Mucha atención que un nuevo hecho de sangre se ha presentado en la ciudad de Buga. En esta oportunidad el hecho se cometió en la calle Octava con carrera 14 esquina al interior de un bar que está ubicado en ese sector. Según informaciones fragmentarias, un hombre mayor de edad fue ultimado a tiros y al parecer de nombre Alexis. Sin embargo, son informaciones que nos entrega la comunidad sobre lo que ocurrió frente a este nuevo hecho de sangre que enluta a Guadalajara de Buga. Reiteramos, esto ocurrió en el barrio José María Cabal en la carrera 14 con calle Octava Esquina al interior de un bar que se encuentra en ese sector. Estaremos pendientes de lo que ocurra con esta información. Reiteramos, homicidio en la ciudad de Buga este viernes aproximadamente sobre las 6 de la tarde. De esta forma seguimos pendientes de lo que ocurre con Guadalajara de Buga. Yo soy Willy Ruto Oloaiza y esto es Censas Noticias Buga.